A ver problema 2 Dice El 2 le puse el problema número 3 Del ejercicio 2 es de 5 Dice A tiene 3 años más que B Y el cuadrado de la edad de A Ha aumentado En el cuadrado de la edad de B Equivala a 317 A Es igual a Equio Y B Tiene entonces X menos 3 Entonces la fórmula dice El cuadrado de la edad de A O sea X al cuadrado Aumentado en el cuadrado de la edad de B Más X menos 3 al cuadrado Es igual a 317 Este estaba fácil X al cuadrado Más resuelvo este cuadrado de binomio ¿Cuánto le dio ese cuadrado de binomio? Cuadrado de binomio Ah ya X al cuadrado Menos 6X Más 9 Ahora sí Igual a 317 Voy a sumar aquí Me da 2X al cuadrado Menos 6X Más 9 Menos 317 ¿Cuánto le dio? ¿Cómo le quedó el trinomio? 2X al cuadrado Menos 6X ¿Cuánto? Menos 318 ¿Menos? 308 Igual a 0 ¿Qué puedo hacer ahí ahora? ¿Puedo dividir entre 2? Sí Divido todo entre 1 medio Me va a quedar X al cuadrado Menos 3X ¿Y cuánto le dio la división de 308? 154 Ah ¿Y cuáles fueron los dos números que multiplicados? 154 Le da 154 Y que sumado y restado le da Menos Menos 14 y más 11 Menos 14 y más 11 Bien Menos 14 y más 11 da 154 Y si los restos me dan menos 3 Todo esto igual a 0 Igual a 0 X más 11 igual a 0 X1 igual a menos 11 Este no me sirve Y X menos 14 igual a 0 X2 es igual a 14 Entonces Mi respuesta es 14 La negativa no la tomo Esta no va Esta sí Ese es el problema número 3 Esa es la misma respuesta que tiene el libro Verificó que es la respuesta que tiene el libro Sí, esa es la respuesta Bien Mío Será el 2 Que era el problema 3 Vamos a ver otro ¿Cuál fue el otro que le puse? El 7 Después del 3 viene el 7 Le puse 8 1, 2, 3 4 No, el 4 El 4 El 4 Sí, aquí está Un número es el triple de otro Un número cualquiera Es el triple de otro Y la diferencia de su cuadrado es 1080 O sea, un número Vamos a decir que X es igual al primer número Bien Y el otro es el triple Y el otro es el triple Este número es el triple de esto Bien Y dice que No fue La diferencia de su cuadrado es 1008 La diferencia de su cuadrado O sea, que la resta De ellos dos es 1008 La diferencia del cuadrado La diferencia de sus cuadrados O sea, X Sería la diferencia de sus cuadrados Déjenme ver cómo lo puedo Si hubiera dicho el cuadrado de la diferencia Es la diferencia de sus cuadrados Los números al cuadrado y se restan Debería ser así Igual a 1800 Debería ser así Porque dice la diferencia de sus cuadrados O sea, los dos números elevados al cuadrado No es lo mismo que el cuadrado de la diferencia No son iguales Entonces esto me da X al cuadrado Y esto me da Menos 9X al cuadrado Menos 1800 Entonces esto lo resto Me da menos 8X al cuadrado Igual Voy a dejarlo acá Porque aquí es una incompleta X al cuadrado Es igual a 1800 Entre menos 8 Eso se puede dividir Ah, no hizo cuadrática Este Lo de los 40 O sea, lo de X al cuadrado No la hice Porque los dos son cuadrados Si esto lo elevo al cuadrado Me queda 3X al cuadrado Ah, cierto Dígame Da 225 ¿La división? Sí Bien Entonces me queda aquí Al cuadrado igual a menos 225 Ahí es donde entra el detalle Habría que sacar raíz Pero no da dos resultados ¿Da un solo resultado? Si saco la raíz Me va a dar un solo resultado Sí Pero me va a dar más menos Acuérdese Ah, bueno Entonces ahí está lo de los resultados Esa es la 4 No, pero ahí se queda 45 Y 15 Ah, ya sé por qué Ahí están los dos resultados Este le voy a sacar raíz Y la raíz cuadrada de 225 es 15 Tengo mi primer número Entonces esto Recuerde que es más menos Pero yo no uso el negativo Acuérdese que le dije Que el negativo no lo usamos Entonces solamente dejo 15 positivo Y para encontrar Y 3X es el triple 3 de 15 Me da igual a 45 Ese es mi segundo número Ahí están los dos Esa es la respuesta Que están en el libro 15 y 45 Bien Son las dos respuestas Bien, voy a pasar la lista Voy a quedar hasta aquí Voy a pasar la lista Porque se me ha quedado